Como yo te amé, como yo te amé, como yo te amé Ok, ¿te la saben? Nos vamos entonces Vamos a bailar con los creadores, vamos a bailar con los creadores ¡Sí! ¡Los más valientes, mis amigos! ¡Con México, Jax! Como yo, que te amé, como yo te amé ¡La pintura! No te amé, como yo te amé No te amé, no te amé Porque tú conmigo eras muy feliz Eras muy feliz No te amé, no te amé No te amé Cosas de ilusión y sinceramente como yo te amé Nadie te amará Cosas de ilusión y sinceramente como yo te amé Como yo te amé, como yo te amé ¡Te vamos! ¿A dónde te van a irmeo? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¡Bravo! ¿A qué traje de ser la miión? ¿Quién me sirviera? ¿Qué significa el mío? Te imaginé que te ibas a ir Aunque tú conmigo te aconseguir Te voy a irme Y vamos a hacer esto ahorita, a ver ¡Aquí no se soñan! ¡La ropa! ¿Qué es una tira que en otros brazos nunca querrás seguir? Esas de alma, esas pedazos no te darán sufrir Nadie te amará Nadie te amará Cosas de ilusión y sinceramente como yo te amé Nadie te amará Cosas de ilusión y sinceramente como yo te amé Como yo te amé Como yo te amé Como yo te amé Oiga Yo quiero ver Dónde estamos lo más al menos A ver A dónde se va ese ruido A dónde, a dónde A ver, yo no veo A ver, suba, suba Yo le voy a decidir A ver, suba Pero tú rapidito, rapidito Véngase, véngase, véngase Véngase No se va jamás Suba Venga, venga, venga Pero tú se sepa la canción Yo sé que voy a dejar Véngase, véngase Véngase, véngase Véngase, véngase Véngase, véngase Véngase Llego una más Muy bien Unita más Unita más Sí Venga, venga, venga Pero tú se sepa la canción Véngase, véngase Véngase Si se la sabe, véngase Que yo le pegaba el cine Véngase Véngase Rapidito 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 Suma, venga, venga Sub, 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 suba Sub, 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 suba Infercala, le sacen Infercala para allá Vamos, infercala, infercala Infercala Bueno, y nos vamos Ahora sí, Ramiro Cuente, maestro Vamos a bailar Con los creadores Vamos a gozar Con los creadores Vamos a bailar Con los creadores Vamos a gozar Con los creadores Oye Con los creadores Un pedido Me ayuda a levantar Me ayuda a cantar Vean Y se lleva en el vino Pasito pa'lante, pasito pa'lante Que sonar, que sonar, que sonar, que sonar ¡Baltita, baltita, baltita, baltita! ¡Sinculita, sinculita, sinculita! ¡Voy al poeta, vamos al cariño! ¡Oye, ¿qué te vas? ¡Voy a bajar a todos y necesitarme si vieras! ¡Una en la casa de todos! ¡No te imaginas que te pido el cariño! ¡No te imaginas que te pido el cariño! ¡Era muy feliz! ¡No te imaginas que te pido el cariño! ¡Ahí está, no te ganas! ¡Pero qué bonito! ¡Oye, lo haces! ¡Vamos! Y vino a la luna, vino a la otra. Nadie me amará, no puede deja creer. ¡No te imaginas que te pido el cariño! Nadie me amará, no puede deja creer. Espérame, volviste yo No, no, yo te amé No, yo te amé Ahí estamos Pero qué sentimiento del coño, oiga Váyanse, deja por allá andar el pibito, ¿vale? ¿Qué es? ¡Cantorita! ¿Qué es? ¡Cantorita, querida! Bailando, bailando En mi latina se va volando Nunca serás feliz En su abrazo, en su abrazo Nadie te amará Por cualquier ilusión Sinceramente Por la luz cantó ¡Qué bonito! En su abrazo me amará Por cualquier ilusión Sinceramente Como yo te amé Como yo te amé Como yo te amé Como yo te amé Bueno, 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 bueno ¡Lomento y entregá los premios! ¡Lomento!